Gracias. Proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de extranjera. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 Amplitud Modulada, al igual que por internet, en nuestras noticias radio mexicana 1300 Fanpage en Facebook. Al igual que el de Solo Negocios, de Solo Negocios MX. Más tarde, grabado el programa en los diversos mecanismos de difusión, ya sean podcasts o incluso también en lo que es YouTube y otros canales de ese tipo. Y bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a tener el tema relativo a lo que es el contexto económico de México y Estados Unidos. Empezaremos con Estados Unidos, platicando de datos relativos al empleo. Y bueno, las solicitudes por desempleo o seguro por desempleo iniciales, estas al 15 de enero, cierran con 286 mil en esa semana, un incremento de 55 mil respecto a la semana previa. Y esto los lleva a tener un promedio móvil de cuatro semanas de 231 mil con una alza de 20 mil respecto a la semana previa. Este dato se revisa, el de la semana previa, hacia 210 mil 750 solicitudes. Entonces tenemos esa alza hacia 11 mil y por lo tanto son 20 mil más esta semana. ¿Qué ocurre? Bueno, pues empieza de nueva cuenta a haber una situación complicada con respecto a COVID y al tema de Omicron y la cantidad de gente que se está cuarentenando o hospitalizando o incluso falleciendo en los Estados Unidos, cada uno con su métrica correspondiente, pero que se refleja en la parte de empleo. Sobre todo, perdón, si se tiene el empleo más formal que podemos clasificar en términos de tener el acceso o con más derechos, que es el acceso a este seguro por desempleo, pues obviamente se tiene un detrimento en la estructura del empleo. Y el gráfico muestra ya dos semanas continuas hacia el alza en estas solicitudes iniciales. En cuanto a las solicitudes generales, todas aglomeradas de las semanas anteriores, el promedio móvil de cuatro semanas está en un millón seiscientas sesenta y cuatro mil doscientas cincuenta solicitudes, una baja de cincuenta y cinco mil doscientas cincuenta y es el registro más bajo desde abril veintisiete de dos mil diecinueve. Así que aún ahí con el repunte ligero de solicitudes iniciales, el genérico de solicitudes persiste a la baja y llegando a registros incluso todavía muy prepandémicos, un año antes de la pandemia básicamente. Y el gráfico apuntala consistentemente a la baja, lo cual, bueno, pues es positivo y permite pensar que este repunte es exclusivamente un tema COVID. Esperemos temporal, que así sea el tema Omicron y con ello traiga consigo una rápida mejoría pronta a la estructura laboral. Bueno, recordemos que este es un factor central para una economía como la de Juárez o cualquier otra fronteriza y por supuesto también las donde hay maquiladoras, porque las órdenes maquila se elevan conforme más consumidores hay y más consumidores hay, más que el número de consumidores en capacidad de compra cuando la gente tiene empleo. Y obviamente si alguien clama por su seguro de desempleo es por lógica porque se quedó sin empleo, ya sea por decisión propia o por condiciones de salud o porque haya sido despedido. También se puede dar el efecto que hay empresas que estén cerrando parcialmente. Los aforos, ya sabe usted, también son limitados en los momentos de picos de la pandemia. Y obviamente, bueno, pues esto trae consigo esos efectos. Pero en términos generales podemos decir que aún con los repuntes ligeros de solicitudes iniciales persiste una mejoría constante en este rubro del empleo más, de más derechos, vamos a decir, en la Unión Americana. También la dependencia de energía de los Estados Unidos nos reporta el estadio de los inventarios de petróleo a la semana pasada y estos subieron en .5 millones respecto a una semana previa y se encuentran en 413.8 millones de barriles que sigue persistente en 8% por debajo del promedio móvil de 5 años, lo cual quiere decir que hay un cierto tónica de escasez y persiste la presión de precios alcistas en hidrocarburos. En concreto, los precios de gasolinas promedio en los Estados Unidos se encuentran con un alza de .011 milésimas de centavo hacia 3 dólares, 306 milésimas de dólar por galón en la gasolina regular hacia el 17 de enero. Esto es al lunes pasado. Esto también lleva en materia de diésel a 3 dólares con 725 milicentavos para una alza de .068 milicentavos o .068 centavos por galón en la Unión Americana. Y bueno, ciertamente con respecto a los comparativos, un año atrás está mucho más alta, pero además pensando que un año atrás, enero de 2021, ya habríamos pasado un aprendizaje sustancial de la pandemia, ya estaban las vacunas en el mercado y sin embargo la gasolina ha persistido al alza de manera sólida. Prácticamente 93 centavos respecto al año pasado en gasolina regular y prácticamente un dólar 3 centavos en diésel. Así que las cosas, bueno, pues siguen presionantes para los términos inflacionarios. Desde la perspectiva no subyacente, recordemos, lo que no controla la política monetaria, incluso en Estados Unidos. Y en este caso energía, específicamente hidrocarburos. Otro de los reportes del Bureau de Estadísticas Laborales ahora es las aperturas laborales y la rotación laboral en estados para noviembre de 2021. Y esto señala que las aperturas de puestos laborales, pues bajaron en 16 estados de la Unión Americana y subieron en tres estados y con ligeros cambios en 31 estados y el distrito de Colombia. Y bueno, esto para el último día de negocios de noviembre es un reporte con un atraso de dos meses prácticamente. Y entonces en esa lógica podemos pensar, digo, noviembre todavía no es un mes Omicron, ¿verdad? Al menos en Estados Unidos. Y sin embargo, había una sesión en cuanto a la apertura de empleo. Recordemos los reportes de Institute for Supply Management, el indicador de tendencia del crecimiento económico estadounidense, que siguen persistentes las posiciones de los empresarios que encuestados señalan que no encuentran suficiente mano de obra. Sin embargo, a veces ceden la posición y de repente pueden encontrar un suministrador en México o en otro país, obviamente, que pueda sustituir las necesidades de producción en Estados Unidos. Y por ahí podríamos empezar a ver que eso empieza a cederse en la Unión Americana por no encontrar suficiente mano de obra. Este dato, como es de noviembre, no está concatenado al de solicitudes por desempleo que acabo de reportar, en función precisamente a que son dos meses separados. Luego también está el reporte en resumen de la membresía sindical. En el año 2021, el número de empleados que pertenecen a sindicatos continuó a la baja, con 241 mil personas menos, hacia 14 millones de empleados que se encuentran sindicalizados. Para contraste con México, digo, veamos estos números, más o menos a mi memoria, Estados Unidos trae como 280 millones de habitantes, 300 millones de habitantes más o menos. Y en su caso, en México somos 130 millones, menos de la mitad. Y luego dos en México, de los 20 millones de personas en empleo formal que están registradas en el Seguro Social, de las cuales 4 millones, 4 millones y medio están sindicalizados, una cuarta parte del empleo formal. Pero si ya aglomeramos el empleo total, que ronda más o menos los 52 millones de personas, pues estamos hablando de mucho menos del 10% del empleo total. En Estados Unidos no tengo el dato preciso de empleo total, pero ciertamente, y no tienen ese rubro de personas con un cierto grado de formalidad como lo tenemos con el IMSS. O sea, ya tienen simplemente el dato de personas que claman por su seguro de desempleo, ni siquiera los que tienen el derecho, al menos en el reporte semanal. Pero bueno, 14 millones de personas pertenecientes a sindicatos frente, vamos a pensar contra el dato poblacional total, 300 millones de habitantes en Estados Unidos, pues estamos hablando que ni el 5%, ¿no? Y en México, de los 52 millones total de empleados, bueno, pensamos de la población total, de los 130 millones, pues estamos hablando de lo mismo, un 5% de personas sindicalizadas. Yo creo que lo mejor sería compararlo con el empleo total, incluso informal, pero de cualquier forma, como nosotros el referente estadounidense, no podríamos señalar el dato concreto. Sin embargo, va a la baja la pertenencia sindical. Y bueno, los porqués pueden ser muchos, ¿no? Hace poco veía un sketch de John Oliver, un cómico estadounidense, que habla de noticias serias, y en su caso, bueno, pues trae ahí un poco de información respecto a cómo en Estados Unidos se presiona mucho a los empleados para desanimarlos de la pertenencia a un sindicato, por incluso entidades formales, ¿no? Que son contratadas para llevar información a los empleados a señalarles que no vale la pena pertenecer a un sindicato. Yo no sé si eso tenga efecto, o también la viabilidad de que el sindicato esté siendo funcional frente, por ejemplo, a temas como COVID. O paralelamente, el escenario en donde los empleados pudieran estar planteando un escenario donde ya no quieren esos empleos, independientemente de que tengan derechos sindicales, como se supone, se dice, está ocurriendo mucho con los segmentos poblacionales tipo millennials o centenials. Tengo que ir a corte rápidamente en radio. Seguimos aquí en redes sociales. No se vayan, solo negociosos. Bueno, y vamos a continuar aquí en el espacio de comercial de radio y aquí comentar, ¿no? Bueno, desde un punto de vista genérico, podemos pensar que la economía estadounidense persiste en una perspectiva positiva. Por supuesto, ya a los niveles de mayo de 2020, cuando se inyecta el recurso, o junio de 2020, que se empiezan a inyectar los recursos relativos a los cheques que fiscalmente se distribuían entre la población y luego todo el crecimiento que vino de ello, también con el impulso de la política monetaria ultralaxa y que en su caso, pues para diciembre de 2020, provocó que Estados Unidos no entra en recesión en el año propiamente, como sí lo hizo México o muchas otras naciones. 2021 persiste el crecimiento, pero va degradándose. Y aquí vemos datos cruzados, ¿no? Por un lado tenemos alta demanda, si vemos reportes tipo ISM y algunos otros rubros relativos a la actividad económica estadounidense, pero cada vez con ciertas sesiones, con cierta... empezar a meterle un poco el freno sin que eso signifique una desaceleración relevante, ¿no? Digo, sí cuando ves los mecanúmeros de los trimestres altos de 2020, pero eso es obvio por la inyección de recursos. Más bien, como que vuelve a niveles ordinarios de crecimiento que van a rondar alrededor del 2% y que eso traerá consigo, bueno, pues también un amalgamiento de lo que en capacidad de exportaciones podamos tener con una nación que a ritmo normal va a comprar y no más. Y luego encima, como COVID, en un momento dado, trae consigo ciertos temas relativos a una de nueva contención, al menos en el pico de las solicitudes por desempleo nuevas que se están reportando en este momento. Entonces, en esa lógica encontraríamos a la Unión Americana con ciertas limitantes que podrían provocar una impase hacia adelante. También, obviamente, no puede negarse el megaelefante que está en el cuarto, que ya todo el mundo discute sobre él, que es la inflación, ¿no? Incluso ya con la posición de que en este mismo año Estados Unidos y sus reservas federales tomen la decisión de elevar tasa, incluso hasta en tres ocasiones, no más una vez. Porque se había hablado de origen mover tasas hasta finales de 2023 y de repente ya traemos retraída toda esa postura de empezar a, si no restringir la política monetaria de manera tajante como lo estamos haciendo en países como México, sí hacerlo en una cierta medida que permita tener incluso hasta un alcance de retomar rumbo al respecto. Porque si te vuelve a caer otra cuarentena necesaria, porque una siguiente variante, vamos a decir algo loco, una siguiente variante sea altamente infectiva como Micron, pero además muy dañina, pues vamos a tener que regresar a cuarentenas plenas. Y si tuviéramos que llegar a eso, pues solamente vendría otra restricción, pero a tasa cero, pues ya a dónde la mueves, ¿no? Y entonces, pues la subes un poco para contener inflación, pero además te das margen de maniobra para regresar a cero si es necesario, ¿no? Estamos regresando al aire en Solo Negocios Radio 1300 AM. Y bueno, pues me quedé con la nota sobre los sindicatos con una caída relevante y esto es 10 por ciento, 10.3 por ciento respecto a lo que fuese en 2020. 10.8 por ciento menos que en 2020. Y bueno, esto trae una serie de situaciones, le reitero, para análisis profundo de evaluar cuáles son los puntos que llevaron a esta gente a salirse de los sindicatos o si es que incluso salieron del mercado laboral. Algunos puntos relevantes del 2021 y sus datos son que en materia de sector público, 33.9 por ciento de los sindicalizados continúan siendo cinco meses más que la tasa del sector privado 6.1 por ciento. Las tasas más altas de sindicalismo están en educación, en capacitación y en ocupaciones de bibliotecas, 34.6 por ciento de ellos. Y en servicios de protección, que yo entendería pudieran ser como hospitalarios o de segundo nivel hospitalarios tipo enfermería, 33.3 por ciento. Los hombres continúan siendo los que principalmente ocupan la tasa de sindicalismo contra las mujeres y la diferencia de tasas de participación se ha disminuido considerablemente entre hombres y mujeres desde 1983, que es cuando se tienen los datos, donde entonces era un diferencial de 24.7 por ciento hacia el 14.6 actual, ¿no? En Estados Unidos, con la parte de comparativas étnicas, los afroamericanos se mantienen siendo muchos más proporcionalmente miembros a sindicato que los blancos, los asiáticos o los hispanos. Los trabajadores no sindicalizados tienen ingresos medianos 83 por ciento respecto a los que pertenecen al rubro de sindicalizados. Por ejemplo, un sindicalizado trae 1.169 dólares mensuales promedio contra, no, perdón, semanales promedio contra 975 dólares de una persona que no está sindicalizada. Entonces es la diferencia, más o menos 17 puntos porcentuales de diferencia. Y entre estados, Hawái y Nueva York, siendo los estados con mayor tasa de membresía sindical, con 22.4 para Hawái y 22.2 por ciento para Nueva York. Mientras Carolina del Sur y Carolina del Norte, siendo los de menos, con 1.7 en Carolina del Sur y 2.6 en Carolina del Norte. Y dice, aquí yo tengo mis recuerdos de algunas visitas que tuve, particularmente Carolina del Norte. fue una visita familiar y fui a esquiar y en algún momento me detuve en uno de los restaurantes, traía el equipo de esquiar y mi mochila y me puse a platicar con un estadounidense. Y en su caso, de repente se fue al bar y yo fui al baño, alguna cosa así, y cuando regresamos habíamos dejado las cosas ahí, en el balcón en donde estamos platicando y me dijo, esto es lo que me encanta del lado este de Estados Unidos, de la costa este. Dice, la gente es respetuosa, tú dejas tus cosas aquí, aquí se quedan, nadie te las roba. Dice, yo llegué a ir a esquiar en lugares del oeste de Estados Unidos y no podías ni dejar de voltear a ver a tu mochila cuando ya te la habían robado. Entonces, hablando de que culturalmente se tiene una mayor posición ética en el este. Sin embargo, es interesante ver cómo en la parte media de Estados Unidos, como Carolina del Norte y Carolina del Sur, se encuentran posiciones de no sindicalismo muy claras, digo, solo 2.6% del personal está sindicalizado en Carolina del Norte, cuando, por ejemplo, Nueva York, que también es del este, y Hawái, que bueno, es una isla en el Pacífico, andan arriba del 22%. Interesante perspectiva para evaluar ya que pues Carolina del Norte también tiene una posición industrial fuerte, quizá no tan financiera como Nueva York, quizá no tan turística como Hawái, pero al final del día habría que evaluar dónde es subsectorialmente donde más pertenecen sindicalmente los trabajadores. Y luego, bueno, pues tenemos las pautas de ingresos semanales que se fijan bajo criterios promedio. Dice, los ingresos promedios semanales en la nación para salarios de tiempo completo fue de mil dólares con diez centavos, mil diez dólares, perdón, semanales en el cuarto trimestre de 2021 sin ajuste estacional. Esto es 2.6% más que un año atrás, o sea, hay un impulso de incremento, pero no es tan grande, o sea, 2.6% promedio. No tengo el dato comparativo mexicano, pero básicamente es revisar el salario base de cotización para el empleo formal que debería de andar como en unos 400 pesos diarios, un poco menos, y eso hoy en día contrastado con lo que fue ese, pues el año anterior, ¿no? Sobre todo con las alzas del salario mínimo que impulsan en mucho los salarios posteriores, ¿verdad? Porque una persona que gana tres salarios mínimos antes de 2018, cuando de repente le acercan de manera radical al de un salario mínimo, pues va a decir, bueno, si yo estoy más capacitado para el cargo que tengo, tengo más responsabilidades, no me puedes pagar casi lo mismo que el de un salario mínimo, ¿no? Entonces, obviamente me digo, tuvimos que haber tenido un impulso más acelerado en el crecimiento laboral, en el crecimiento salarial. Ahora bien, 2021 respecto a 2020, Estados Unidos tiene una inflación de más o menos 6% y 2.6% de incremento, pues obviamente ese es uno de los datos que persiste en el argumento a favor de quienes hoy en día dicen, yo no quiero regresar a trabajar a esos puestos laborales donde me claman un cierto salario, mejor realidad laboral, tiempo completo, digamos, y me pagan muy poco, ¿no? Y uno pensaría, bueno, pues en México que ya quisiéramos esos mil dólares a la semana, pues son 80 mil pesos al mes básicamente, ¿no? Pero lo cierto es que es con un costo de vida mucho más alto. Entonces habría que analizar con respecto a capacidad adquisitiva cuál es la variante real de la mejoría en Estados Unidos. Pero sí he visto algunos argumentos sobre todo mediáticos en Estados Unidos que señalan que en Estados Unidos se tiene más de 20 o 30 años sin aumentar el salario mínimo al menos de manera real, esto es con ajuste inflacionario contrastado con otras épocas en la Unión Americana, cosa que nos ha pasado en México que apenas, muy apenas tenemos las mejoras salariales respecto a inflación en los años positivos hacia atrás de 2016 y en los años negativos pues ni siquiera hay movimientos salariales o a la gente le bajan el sueldo o la despiden y vuelve a insertarse a la masa laboral ya en la expansión en una posición laboral más débil. Entonces, pero los dos países es mal, ¿no? Y el miércoles que hablaba del World Justice Project en donde señalamos que México está en la calle de la amargura en términos de Estado de Derecho pero Estados Unidos no canta mal a las rancheras porque está a media tabla pues estaríamos viendo algo vinculado, ¿no? en donde no estamos ejerciendo funcionalmente una perspectiva salarial más adecuada. Ya hoy en día con mejor pauta sí pero todavía está la incertidumbre de hacia dónde vamos y esto en el caso mexicano porque no se quiso hacer un Plan Nacional de Desarrollo Formal y con fundamentos parametrizados contrastado con lo que se tenía ofertado por el secretario de Hacienda se me olvidó su apellido pero que fue el primer secretario que tuvo este gobierno y que incluso con IMEF tuvo participación para construir bases de los indicadores a medir y que se planteaba una meta salarial final de salario mínimo del sexenio bueno, pues ahorita vamos a la y se va ¿no? O sea, de repente sube 20% en el resto país de repente 5% aquí en la frontera de repente 100% en la frontera de repente 22% en todo el país y quién sabe el próximo año ¿no? O sea, sin seriedad ni formalidad como para generar una proyección clara y hacia dónde vas con tus costos de mano de obra que sabemos y estamos conscientes en el sector empresarial que se necesita elevar pero sin proyección como mides hacia dónde vas y en Estados Unidos pues tampoco tienen una proyección porque al final del día están subiendo los salarios en función a que la gente no quiere trabajar y para regresarlos a trabajar pues les das primas les das salarios mucho más altos ¿no? Entonces yo creo que este 2.6% refleja una realidad que habla de un promedio sí, sobre todo a la carga más baja le subieron más el sueldo pero la carga a la parte de ingresos más altos no tuvieron las mejorías suficientes como para llegar a ese promedio de 2.6% notoriamente pues limitado ¿no? Y bueno pues algunos de los puntos relevantes del cuarto trimestre estos incrementos fueron más o menos casi 16% más que en el año 2000 no, perdón en el caso de mujeres hombres 16% más los hombres sus salarios semanales de 1.103 dólares por semana las mujeres 930 dólares también otro de los grandes temas pendientes buscar una un equilibrio en el término de ingresos entre hombres y mujeres para mismos trabajos aquí estamos hablando de promedio general en la perspectiva de ingresos en Estados Unidos dos este mujeres a hombres respecto a variaciones por variaciones étnicas bueno las mujeres blancas tienen más o menos un 17% de lo que los hombres blancos comparado con 99% con 1% de diferencia entre mujeres afroamericanas respecto a hombres afroamericanos un 23% 22% hombres asiáticos respecto a mujeres asiáticas y un 14% 13-14% respecto a hombres hispanos y mujeres hispanas entonces otro tema interesante en el mundo afroamericano hay un básicamente una equidad o sea es .6% de diferencia pero en el asiático por ejemplo es muy amplia en donde ves muchos hombres asiáticos llegando a Estados Unidos sobre todo no necesariamente los que son de origen estadounidense que vienen de pues no sé China India etcétera y que en su caso traen consigo ciertas capacidades de conocimientos previamente adquiridos en donde normalmente a los hombres les dan más educación que a las mujeres y por eso al llegar a Estados Unidos tienen capacidad de ingresos más altos y las mujeres llegan con esas déficits de conocimientos que obviamente les llevan a esas diferencias de ingresos por otro lado la parte de hispanos pues también debilitado hacia un 13-14% y la parte de la gente blanca a un 17% entonces sea cual sea el dato sigue siendo muy amplio el margen de diferencia de nuevo respecto o con reserva de las personas afroamericanas y luego ¿qué más? por años de 35 a 64 años los hombres tienden a ser los que más ganan con 1.232 dólares no de 35 a 44 años 1.232 dólares 1.260 dólares para 45 a 54 años y seguimos con hombres y 1.311 dólares para 55 a 64 en mujeres también tiende a haber ese tipo de efectos en 35 a 44 mil 3 dólares en 45 a 54 mil 35 pero se decae para 55 a 64 años a 994 dólares y entonces bueno pues ahí un dato también interesante sobre todo pensando en que la gente cuando más acumula sobre todo bajo legislación mexicana esto pues cuando tienes tu mayor esperanza de mayor ingreso son tus últimos cinco años laborales formales con seguridad social para llevarte una pensión más sólida en Estados Unidos es diferente el sistema de pensiones son los form 1k son privados es un esquema diferente pero obviamente requieres que hacia el final de tu época productiva pues anides más recursos en el caso de los hombres lo logran pero en el caso de las mujeres se decae demasiado o sea se cae incluso por debajo de las más jóvenes entonces es un tema también a considerar qué es lo que pasa con las mujeres más grandes sobre todo pensando en el siguiente punto una de las razones por las que las mujeres ganan menos es por la inequidad en el tratamiento al asunto de la maternidad en México en su caso pues tienen la incapacidad por maternidad cuando tienen seguridad social obviamente no todas al menos de la mitad pero ciertamente en Estados Unidos pues no existen esos conceptos y entonces eso trae consigo una consecuencia de tener que interrumpir tu actividad productiva para poder tener un hijo y en su caso pues no hay una prima de retorno por esos efectos como pudiera haber en otros países como los escandinavos y entonces se entendería que las mujeres jóvenes en edad de gestación de bebés pues tengan menos ingresos digo no está bien pero obviamente se entendería por ese efecto bajo el sistema normativo estadounidense pero curiosamente las mujeres más grandes que no están en edad de gestación son las que terminan ganando menos tema a analizar a profundidad voy a corte en radio no se vaya siga aquí en solo negocios y bueno continuamos con este tema de nuevo con la economía estadounidense con mejoras en 2021 pero relativas y relativizándose o sea no solo relativas para concebir que están muy bien sino además relativizándose en cuanto a que cada vez empieza a pausarse hablamos de economía producción capacidad productiva con el empleo y por supuesto ingresos y capacidad de consumo entonces yo creo que ahí hay tema a profundizar se habla en perspectivas largo plazistas de un escenario en donde los Estados Unidos van perdiendo pues liderazgo esta noción geopolítica y de jueguito de risk de que si Estados Unidos es el número uno y que si China es el número dos y que le va a ganar China a Estados Unidos y que ya Estados Unidos no va a servir para nada eso es una estupidez porque al final del día si es el número dos que importa sigue consumiendo lo que nosotros producimos y para adelante pero el tema es que la degradación no solo es porque China mejore sino porque Estados Unidos está empeorando esta situación salarial de tenerla pausada tantos años sobre todo en las escalas de ingresos más bajos es una causal si tú no promueves que tu mano de obra le vaya mejor no tienes consumidores más sólidos y obviamente es algo que en el largo plazo debe preocupar a México en función a su anclaje de 85% de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos ahora bien China pudiera ya no alcanzar a Estados Unidos por la problemática que está enfrentando ya sea por sus decisiones más radicales en cuanto a cuarentenas cuando hay asuntos pandémicos o relativos a la epidemia regional de COVID-19 dos los problemas que han suscitado con empresas muy grandes como Evergrande que se está cayendo y tres en el contexto del problema logístico estamos regresando al aire y bueno pues voy a retomar el punto decía en el corte que Estados Unidos pues está en esa posición número uno económica en el mundo y China en el número dos que son estos temas geopolíticos medio chafones pero pues bueno que algunos les gustan y que en su caso trae consigo el argumento de que Estados Unidos podría perder ese lugar y que está vinculado a este historial de mal manejo de mano de obra y de productividad y de educación en la Unión Americana sin embargo China pudiera empezar a también pausar su ritmo de crecimiento por los efectos de caídas de gigantes como Evergrande y algunas otras problemáticas financieras que se está enfrentando el gobierno chino las cuarentenas tan radicales que deciden tomar con la pandemia de COVID-19 y los problemas logísticos aunado a que en la mañana nos daba plática Mario Correa que es el presidente este año del Comité de Estudios Económicos de IMF y nos decía pues que de tener operaciones just in time en la maquiladora como ejemplo esta noción de no tener inventario sino que lleguen las cosas conforme se van requiriendo del gran productor China pues ahora después de esta experiencia terrible con los semiconductores con una serie de problemas en la logística y de algunos otros suministros y cuellos de botella que se han generado pues van pasando hacia la idea de just in case o sea mejor si ten bodegas con inventarios verdad y esas bodegas pues localizadas más cerca pero tenerlas en Estados Unidos es muy caro por la mano de obra más cara entonces voltean a ver a México como una excelente opción el asunto es que esos elementos son los que pudieran llevar a que China no termine de alcanzar a Estados Unidos en ese primer lugar de PIB o PIB per cápita o lo que ustedes gusten pero el punto en concreto y más profundo es que Estados Unidos de cualquier manera continúa una ligera pero certera degradación en su actividad productiva y si México sigue atado y más en esta segunda respiro que tendremos o tercero después de no sé abrir Telecán pasar a Donald Trump y luego ahora este escenario pues este también tendríamos que reevaluar ok si ofrecer los servicios a Estados Unidos nos van a comprar con gusto pero diversificar o sea la globalización persiste el near shoring que le dicen con estos anglicismos que ya saben que les encantan este que es acercar los procesos productivos regionalmente por ejemplo región norteamérica pues es algo que está ocurriendo pero no quiere decir que estemos perdiendo la oportunidad de venderle a India a Afganistán a Israel ahorita aquí desarrollo económico por medio del COMSE con con este con el vínculo de trabajo que tienen con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior traen un muy buen proyecto que nos están ofreciendo aquí los chihuahuenses del que quiero hablarles pero no lo tengo a la mano es este un evento que van a promover para invitar a productores alimenticios a acudir a una a una visita al Golfo Árabe y en su caso promover sus productos alimenticios en aquella región que tan altos niveles de ingresos llega a tener por el petróleo y entonces en esa lógica bueno pues pensar en diversificar es fundamental independientemente que sigamos insistiendo en los estadounidenses adelante sin embargo no puede ser como el el único parámetro ¿no? porque al final del día vemos a la economía estadounidense ceder ceder por cuestiones inherentes a su propia economía y ceder por cuestiones contextuales al mundo bueno vamos a indicadores de México y en este caso está Inegi con cuatro indicadores tres indicadores clave que son el de ocupación y empleo para el mes de diciembre de 2021 donde México contabiliza 59 millones de personas en población económicamente activa y una tasa de participación de 59.5% respecto a la población total no es cierto ese dato está mal contra la población de 15 años y más si es población total pero de 15 años y más número dos la población es 4.3 millones más que un año atrás o sea con la recuperación ¿no? cuando la gente ya está buscando trabajo o tiene trabajo en su caso la población no económicamente activa la gente que no está buscando trabajo aunque quisiera hay una parte que quisiera son 40.1 millones es una cifra inferior en 2 millones respecto a diciembre 2020 y esta pues en general este va mejorándose el escenario pero persiste la situación sobre todo con los niños que no regresan a clases presenciales o parcialmente lo hacen pues de que se requiere que alguien se quede cuidados en el hogar o los adultos mayores o los enfermos de COVID o enfermos de otro tipo de enfermedades y entonces eso trae como consecuencia que haya gente que sí necesita trabajar y que sí lo buscaría pero pues que se encuentra limitada por esas circunstancias bien de la población económicamente activa de los 56.9 millones de personas activamente trabajando 4.3 millones estuvieron desocupadas bueno perdón 4.3 millones más que el año pasado hacia el interior subocupadas fueron 5.7 millones son 5.7% que es el 10% de la población económicamente activa que quiere más horas laborales y bajó 1.7 millones o sea mejoró ligeramente la situación la población desocupada o sea el desempleo es de 2.1 millones de personas una tasa de 3.5% de la población económicamente activa respecto a diciembre de 2020 la población desocupada se mantuvo sin variación y la tasa de desocupación fue menor en 3 décimas a tasa mensual las cifras desestacionalizadas en diciembre de 2021 la tasa de desocupación fue un incremento de una décima para llegar a 4% y la subocupación 6 décimas al alza para llegar a 11.1% o sea se mejora el contraste anual pero mes a mes ahí sí traes un problema diciembre te incrementó el desempleo y diciembre te incrementó la subocupación peor en diciembre cuando más necesitas gente para vender comercios por ejemplo al menudeo y de repente no los contrataste al contrario tienes bajas notorias y esto trae consigo pues cuestionamientos de qué está pasando en nuestra estructura laboral ¿no? Otros indicadores de la semana el de sector manufacturero para noviembre este resulta con una movilidad positiva de una décima respecto a octubre y 3.1% más que respecto al año anterior en personal ocupado noviembre horas trabajadas también suben una décima y suben 3.4% respecto a un año atrás y remuneraciones medias reales bajan ocho décimas y bajan 4% anual rarísimo la baja ¿por qué? porque el sector industrial manufacturero tiende a ser del que más paga pero el problema este y recordemos además trae consigo el tema de las alzas salariales que han venido ocurriendo en el país pero el problema se suscita en el control de horas como es un tema de remuneraciones medias promedio las horas menos trabajadas que si se elevan en el año pero que no necesariamente se elevan respecto a un tiempo completo y de repente mucho más sino algo degradado por lo que veíamos que veníamos cargando fuerte la subocupación de dos años atrás pues obviamente trae una degradación sin embargo de cualquier manera se esperaría que con la actividad económica industrial y manufacturera de exportación específicamente tuvieran elevaciones veremos a final de mes el dato para Maquila pero en concreto la manufactura general en el país trae ese punto de degradación 4% y donde más pegó específicamente fue en prestaciones sociales 3.8% y a sueldos pagados a empleados no a obreros o sea empleados administrativos 4.9% entonces podría entenderse no es que le hayan bajado el sueldo a la gente simplemente dieron menos horas para trabajar y en su caso la posibilidad de que se contratara menos gente en el global de la operación contra los datos prepandémicos eventualmente y el tercer indicador es el indicador oportuno de actividad económica que este es como que el anticipador del IGAE que es el cuasipip mensual bueno pues en diciembre de 2021 a tasa anual el IGAE tiene una disminución de .2% y este es un dato súper preocupante porque podría estar indicando con el mal dato de octubre la recuperación de noviembre según indicador y en su caso el mal dato del IGAE para IGAE de diciembre podría estar indicando que el trimestre en una de esas resultó negativo y sería terrible que el trimestre más este pues nutrido de recursos que es el cuarto trimestre que trae este buen fin que trae ahorros que trae aguinaldos que trae la necesidad de contrataciones presuntamente al menos a las operaciones comerciales no haya dado de sí es muy preocupante porque eso traería al PIB de 2021 hacia 5% en lugar de hacia el 6.5% esperado por la Secretaría de Hacienda entonces esto vamos a empezar a clarificarlo a finales del mes cuando nos reporten PIB oportuno 2021 pero se va a confirmar hasta finales de febrero cuando tengamos PIB revisado 2021 como sea lo cierto es que es un dato preocupante una baja en el IGAE para el IGAE 2021 diciembre o sea es un pronóstico no es el dato concreto dos el pronóstico para actividades secundarias es de punto 4 o sea minería construcción manufactura subió pero la que cayó terriblemente fue terciarias comercio y servicios comercio enfáticamente cae 1.3% del pronóstico del IGAE para comercio y servicios y ahí hay una preocupación en función a decir bueno qué pasó en diciembre no salimos de shopping qué pasó en noviembre no fuimos al buen fin bueno eso ya nos tenemos una idea clara de que no no al menos con el con las expectativas que se tenían habrá que ver los datos generales pero pues traería hacia abajo al PIB y qué pasa qué significa que haya caído el PIB a 5 en vez de 6.5 pues en realidad lo que vivimos hasta ahí podemos decir lo que vivimos fue eso pero el punto en concreto es ok pero cuando vamos a terminar de recuperar el nivel prepandémico de 2019 que ya venía degradándose ¿cuándo lo vamos a recuperar? Estados Unidos recuperó en un año con todos los cheques por delante que sacó de la bolsa y en su caso México pues no lo sacó ¿verdad? y entonces 2021 que era un año rebote pues ya termina de ceder y luego encima aparentemente muy mal esperemos que no resulte tan bajo como 5 pero se acercará y luego 2 traerás consigo el escenario o contexto de lo que este cierre el el año 2022 que andamos decía Mario Correa en la mañana el pronóstico de IMF es de 2.7% era de 2.9% hace dos meses y luego incluimos Mario dijo yo el mío personal que yo hago lo traigo en 1.5% ¿no? o sea él está en la parte pesimista 2.7% del promedio de IMF si seguimos creciendo ese ritmo con un 5 no recuperamos porque además no es aritmético ¿no? entonces no recuperamos la caída del 8.2% en dos años y nos vamos al tercer año la expectativa es que crezcamos 2% en 2023 y 2% hacia 2024 es como no hay un verdadero empuje la inversión privada sigue caída pues la expectativa hacia adelante es que nos tardemos hasta los 6 años en recuperar los datos perpandémicos que ya eran malos me manda corte Arturo regreso en segundos no se vaya siguen solo negocios y bueno pues así las cosas con indicadores de coyuntura el de empleo con mejoría el de manufactura con ciertas dudas sobre todo en remuneraciones obviamente para enero y demás pues tendrán que impulsarse por el alza del salario mínimo y el yo hay que es el preocupante el pronosticador del IGAE que se reportará en febrero y veremos datos oportunos del PIB a finales de la próxima semana no sé si el 31 de enero o el viernes 27 pero estaríamos en ese en ese rango de tiempo y en su caso este pues continuar evaluando pues hasta cuando recuperamos el escenario y bueno el contexto no es el más adecuado para la expectativa de recuperación ahora sabemos bien que el tema para con Juárez Tijuana Mexicali Laredo etcétera Nuevo Laredo etcétera es diferente ¿verdad? tenemos conocimiento de ello en función a la maquila su derrama económica y escuchaba Isaac Sánchez ¿no? nuestro amigo de la WACJ economista este que en uno de sus podcasts de YouTube que hablaba de que pues tenemos todas estas cosas virtuosas pero tenemos problemas endémicos es cierto cuando yo hablo de que a Juárez le va mejor que al resto país no significa estamos regresando al aire 1300 de AM cuando yo digo que a Juárez o a otras ciudades así como como Juárez fronterizas le va mejor que al resto país no significa que sea una panacea que sea un lugar de desarrollo económico sólido simplemente significa que el flujo monetario da para que haya empleo y que haya derrama económica y movilidad que al final del día es una de las parametrizaciones del desarrollo económico el crecimiento ¿verdad? pero no es suficiente para el resto de elementos hay muchos otros temas pendientes empezando por los gobiernos terribles que nos cargamos no solo los vigentes sino los eternos y siguiendo con la población y siguiendo con la improductividad y siguiendo con la corrupción y siguiendo con mil cosas pero el punto en concreto desde mi punto de vista tiene que ver con un escenario de señalar una mejoría respecto a lo que pasa en el resto del país en Juárez o en Nuevo Laredo o en Piedras Negras o en Tijuana o en Mexicali o en las ciudades fronterizas que tienen maquila y que tienen ese apuntalamiento de ventas hacia los Estados Unidos bueno vamos a cerrar el programa para platicar con perspectivas económicas de IMEF de su boletín de prensa girado el 18 de enero y que si no me equivoco antier el miércoles fue la conferencia de prensa con Alejandro Hernández Brincas presidente nacional de IMEF y Mario Correa quien es el presidente del comité de estudios económicos estuvo hay estuvieron otras dos personas pero no me acuerdo exactamente quienes estuvieron pero bueno todos ellos en contexto presentando tanto las expectativas de IMEF que es este documento que voy a dar lectura y el programa de trabajo del organismo que Fernanda Cenizo estuvo que ella es la presidente del comité técnico nacional que es el comité que aglomera todos los comités donde aportamos todo el conocimiento y trabajo y demás y bueno vamos a ver en particular IMEF resume y dice el año 2022 comienza cargado de incertidumbre ante la cantidad de factores enorme de diferentes sentidos oportunidades riesgos y retos formidables en oportunidades para México destacan cambios de tendencias en marcha en Estados Unidos ya ocurre en este momento reconstitución de cadenas de suministro para hacerlas más cercanas y más resistentes a problemas como la pandemia o sea de nueva cuenta la oportunidad de poner bodegas en México aquí en Juárez tenemos un problema de que no hay bodegas así que la construcción de bodegas pero a la de ya ahora obviamente no hablemos de la dispersión ciudadana de la ciudad hagámoslo con la lógica del transporte público que está gestándose que esperemos que ya en marzo como lo presentió el gobierno esté funcionando el BRT y en su caso veamos hacia el crecimiento hacia donde vaya ese transporte público o se invierta en más transporte público a las regiones donde no está para que llegue y sea funcional la movilidad porque si seguimos dependiendo del coche y decir que es la ciudad a lo bruto olvídense nunca vamos a ver el desarrollo en esta ciudad dos migraciones y energías limpias en Estados Unidos aquí tenemos una cierta oportunidad todos los terrenos limítrofes hacia Estados Unidos obviamente no los que están urbanos pero hacia el este y hacia el oeste de Juárez y pues me extiendo hasta Sonora son interesantes para evaluar producir energía eléctrica con módulos solares con parques solares y exportarla a Estados Unidos no está de locos pensar en esos escenarios ya que en México aparentemente con la reforma energética no se va a creer porque aunque no pase la reforma eléctrica del presidente en abril lo cierto que va a pasar es que van a seguir negando permisos y no va a haber infraestructura para cableado y demás cosas entonces oye hacemos una alianza con inversores estadounidenses y por ejemplo abajo de Deming abajo de Tucson este o que es Nogales abajo de Douglas que es Agua Prieta ponemos esos parques y de ahí los conectamos a esas ciudades para surtir electricidad que además se puede mover a cualquier parte de la Unión Americana con toda su infraestructura eléctrica y créanme ahí hay negocio negocio además es un modelo diferente al maquilador tanto que se clama de que hay un modelo maquila y no sé qué bueno ahí hay un modelo de negocio muy bueno hay que explotarlo hay que buscarle la forma ¿no? obviamente si en México se pudiera pues con más razón pero en fin esa sería una idea la sustancial inversión en infraestructura en Estados Unidos que si bien está siendo algo defraudada la noción que se tenía de lo que iba a ser o sea sí se aprueba la serie de propuestas de gasto público multianual en la Unión Americana pero más para reinversión o remodelación de la infraestructura existente que nueva infraestructura que era lo que se quería pero al final del día van a comprar cemento y van a necesitar mano de obra y van a necesitar cosas que podemos prefabricar aquí en México y en fin va a haber un gasto interesante y siendo un socio comercial y teniendo cercanía y mismos usos horarios y nada más tener que aprender inglés y si no contratas traductores por favor hay oportunidad de negocio estos procedos requieren apoyarse en sus principales y más cercanos socios de los Estados Unidos México o Canadá para no disparar sus costos y las asimar a sus consumidores por además mantener un ciclo inflacionario tan grave como el que vivimos por el lado de los retos está el ciclo monetario el que se acabe el que la FED efectivamente suma sus tasas este año lo cual provoque contención al crecimiento en Estados Unidos que también trae sus implicaciones para México que además provoca que el diferencial de tasas entre México y la FED y Estados Unidos se disminuya lo cual significa que salgan dólares de México porque la diferencia entre las dos tasas recordemos es la prima de riesgo con la que jalamos el interés de sobre todo dólares de portafolio para mejorar el desempeño de la economía mexicana el gran reto es generar las condiciones adecuadas en el entorno de negocios alinear mejor la política pública y evitar caer en trampas como la reforma energética propuesta tenemos que cuidar con nuestras políticas públicas nosotros nos hemos metido el pie el tema de la subcontratación el tema fiscal el tema fiscal de compensación universal específicamente la desaparición de la APA en materia fiscal para maquilas la carta aporte todo ese tipo de normas que persiguen fines presuntamente buenos o de buena fe terminan generando incrementos de costos que anulan el desarrollo de las empresas mexicanas nada más todo lo que se ha tenido que gastar por parte de la unión de las empresas en México para enfrentar Repse para hacer las innovaciones de subcontratación para no sé el tema de carta de aporte que todavía ni se termina de entender los cambios del CFDI que ni siquiera las empresas proveedoras de CFDI están al día con ello toda esta reforma fiscal que aparenta ser muy buena y que nos la venden como una gran cosa porque van a bajar los impuestos o sea lo que efectivamente pagamos con el reciclo de personas morales y físicas pero con una cantidad de trabas importante con una predisposición de fiscalización y unos megadientes que le ponen al SAT que generan costo y entonces en esa óptica pues obviamente son políticas públicas complejas pero vienen más y en el tema está el tema de publicidad y agencias de publicidad está el tema del etiquetado de productos y en fin un sinfín de situaciones que no necesariamente dan pauta para pensar que el libre mercado persista no quiere decir que estemos en Venezuela ni ninguna tontería de esas pero sí que quiere decir que te traban que te incrementan tus costos y los costos incrementados de una empresa una sola en una estructura de competencia pues no pasa nada pero si a todas les elevan los costos claro que te trasladan el precio a los consumidores y por supuesto que eleva la inflación entonces tenemos que tener cuidado con esos temas y en ese entorno pues las decisiones financieras de empresas adquieren una especial importancia y serán cruciales para el buen desempeño mantenerse atento al acontecer económico que espera altamente cambiante será una de las claves para navegar mejor el entorno por venir y para los efectos pues tuvimos el evento de IMEF el miércoles de perspectivas trimestrales y viene el del indicador IMEF en una o dos semanas atento a esos eventos son muy fáciles de acceder son en línea al celular en la computadora son dos tres horas con economistas de primer nivel en el país para explicarnos puntos concretos del momento y eso traiga consigo pues mejoras ¿qué pasa en la coyuntura económica de México? bueno pues el IGAE trae en el mes de noviembre una baja de punto uno puntos ahorita señalaba que el IOAE para diciembre trae menos dos entonces es menos punto dos perdón y eso pues da pauta para pensar que las cosas pueden ser malas para el cuarto trimestre de 2021 la inversión frija bruta está estancada el consumo privado mexicano está débil en el mes de octubre y bueno pues son los motores ¿no? que ayudan a mover la economía y el motor que nos ha ayudado bueno pues las exportaciones generan empuje ¿no? pero tenemos tratado tenemos a Estados Unidos tenemos a su billetera por delante tenemos mejorías salariales ligeras que ya comenté la primera parte del programa en esa nación y que da pauta para pensar que las exportaciones se sostengan y entonces ciudades como Juárez altamente exportadoras se benefician pero en el resto país eso trae consecuencias para nosotros por la movilidad de tasas de interés por la movilidad de capacidad productiva etcétera etcétera ¿no? tema COVID obviamente trae un conflicto en el país en el Estados Unidos peor y en el mundo pues sensible ¿no? y aunque no se han tomado decisiones de restricción total en la actividad económica el ausentismo que genera esto a mí me está pasando con varios clientes que se están enfermando los empleados y pues órale y luego el IMSS nada más tiene siete días de incapacidad bajo un protocolo absurdo del consejo digo el gobierno al final del día si necesita puede endeudarse pero ¿por qué le cargas el riesgo de propagación de virus a las empresas? porque los empleados que regresan a trabajar ya lo dijimos la semana pasada al octavo día siguen siendo contagiosos todavía requieren una semana más para eliminar la posibilidad de contagio y bueno pues tendrá que costear las empresas y asumir ese ausentismo ¿no? este todos estos elementos más la probabilidad de que esto se pueda volver grave y volvamos a cuarentena semáforos rojos pues obviamente trae consigo incertidumbre la inflación de 2021 7.36% la parte subyacente 5.94% es preocupante porque no ha cedido y al contrario sigue aumentando obviamente estamos muy por encima de la meta pero la perspectiva sería que a mediados de año tienda a bajar si y solo si efectivamente solo en enero tuvimos la sobrecarga de precios de salario mínimo impuesto sobrenómina placas bueno va a ser eso en febrero predial etcétera etcétera las cuotas gubernamentales y demás y ya vemos a los siguientes meses incluso a nivel global soluciona los problemas relativa al menos este de cuellos de botella y de suministro ¿no? entre los resultados positivos destaca el crecimiento de 846 mil asegurados en el seguro social que superó la pérdida de 648 mil de 2020 así que recuperamos lo perdido en el entorno global Estados Unidos sigue su proceso de recuperación pero con algunas lecturas negativas como la inflación en 7% la creación de empleo no agrícola de diciembre que fue la mitad de lo previsto con 199 mil plazas y en su caso la producción industrial y ventas minoristas que terminaron con contracciones de punto uno en el caso de la industrial y 1.9 en ventas minoristas o sea delicado también la venta la parte comercial en Estados Unidos conforme a lo que comentaba hace ratito de operaciones comerciales en México según el IOAI en cuanto a perspectivas hay mucha incertidumbre enfáticamente por COVID pero por supuesto también por las políticas públicas en México que no son positivas en el entorno global veremos un cambio de ciclo monetario que termina con un largo periodo de tasas cercanas a cero llega la hora que los bancos centrales tengan que cambiar su postura para impedir que la inflación genere un conflicto sobre todo de largo plazo quizá puedas tener inflación muy alta un mes pero si en el largo plazo te altera tus expectativas tienes problemas el margen de maniobra para las autoridades monetarias es relativamente pequeño y es también lo que les decía al principio la FED tiene que subir tasas para poderla volver a bajar si se necesita y en este momento pues no tiene margen la probabilidad de episodios de volatilidad en los mercados financieros parece considerable también va a ser otro tema las monedas especulativas y demás para 2022 se cree que la FED deberá subir entre 500 y hasta 100 puntos base o sea está en 0.025 lo sube a 500 quiere decir que se debería a .5 o .75 de rango y si lo sube en 100 puntos base quiere decir que va a subir a 1.0 o 1.25 de rango ¿qué quiere decir eso? pues eso súmele a la tasa de interés que tiene actualmente su tarjeta de crédito americana en su crédito hipotecario americano que los hipotecarios son tasas fijas o a los créditos empresariales o sea ese es el costo que se eleva en una nación estadounidense pues obviamente deja más impacto en México obviamente también el Banco de México tendrá que subir su tasa más en un mes de enero y lo decíamos para el 9 de febrero reporta inflación para el 10 de febrero tenemos en la junta de Banco de México entonces lo más probable es que después de ver la lectura de un enero que yo esperaría sea muy alta la inflación aunque en la mañana lo decía Mario Correa que la encuesta de CITU plantea una inflación baja en enero yo no veo cómo con el alza del salario mínimo con el alza de los impuestos con el alza del impuesto previal y todas esas cosas yo no veo cómo pueda bajar la inflación en enero o ser baja pues más bien pero suponiendo sin conceder que sea media entre mi expectativa y la del Citigroup este pues veríamos hacia un escenario de subir la tasa mínimo en 25 puntos base y en una de esas hasta en 50 pero además en el año se espera que sube como mínimo 100 puntos base sobre todo porque Estados Unidos sube en 100 puntos base mínimo dejar el mismo rango de prima de riesgo y evitar una depreciación que nos haiga otra serie de conflictos al país este ya se me está acabando el programa y ya nada más comento rapidísimo expectativas para el cierre de 2022 crecimiento 5 punto perdón este para 2021 5.4% lo veremos la próxima semana con Inegi 2022 2.7 2023 2.3% esas son las expectativas de IMEF más tarde les publico el videoblog Solo Negocios esté atento muchas gracias por su atención y muchas gracias Arturo en cabina que la pase excelente agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes desde 4 a 5 pm a través de radio cana 1300 AM contactos correo arroba solonego.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal negocios.mx twitter vasos verde no pues nada o es no